Emilio Vascuñana mantuvo el pasado miércoles un encuentro con padres pertenecientes a la asociación Dinoco en el que estuvo acompañado por la concejal de bienestar social Sabina Galindo y el primer teniente de alcalde Rafael Almagro. Tras la reunión el primer edil destacó que su decisión irá de la mano del agrado de los padres y de los profesores porque si es así será bueno para los niños según dijo. Y es que tanto Vascuñana como Galindo explicaron a Dinoco su postura ante la futura gestión del servicio de atención temprana para la que están valorando todas las posibilidades para llegar a la mejor solución. Estas opciones serían desde la gestión directa hasta la licitación sin olvidar una opción que parece interesante a todas las partes como es la de la gestión desde una sociedad municipal. Durante el encuentro el equipo de gobierno se comprometió con los padres a facilitarles la información que el ayuntamiento continúa recogiendo con la finalidad de seguir avanzando.